Ay, 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 ay Tantas heridas que deberán sanar Viejas torturas que quedan por borrar Deja volar los sueños que te quedan por venir Ay, que no te paren las ganas de vivir A cada paso quedarás, con cada gesto que harás Sé que al final lograrás encontrar La paz y la felicidad en tu camino hallarás Con todo lo que deseas alcanzar Hay amarguras que debes olvidar Ciertas roturas que están por curar Fácil no es el evitar A veces te sufrirá Pero sin dudas lo vas a conseguir A cada paso quedarás, con cada gesto que harás Sé que al final lograrás encontrar La paz y la felicidad en tu camino hallarás Todo lo que deseas alcanzar El sol brillará Un nuevo día nacerá